Bueno, vamos a dar comienzo entonces al seminario del día de hoy. Primero me voy a presentar, para quienes no me conocen, mi nombre es Agustina Patti. Yo pertenezco a la empresa Valle Álamo, VA Inversiones. Bueno, estamos trabajando juntos con KTA, Nightwish Trade Academy, en un proyecto muy grande para lo que es Latinoamérica. Bueno, principalmente en lo que es formación de traders. KTA, por sus siglas en inglés, es una academia de trading. Nací en la ciudad de Londres. Y, bueno, la idea principal, el objetivo principal que tenemos desde KTA es la formación de traders, como les comentaba, siempre mediante un acercamiento innovador, ¿sí? Desde el punto de vista práctico. Y, lógicamente, sin perder la calidad académica, pero siempre orientándolo bien hacia la parte práctica, ¿sí? La idea un poquito es cubrir esta brecha que existe entre el participante principiante, ¿sí? Que comienza a entender un poquito de los mercados, y la persona que está del otro lado educando, ¿sí? Bueno, si quieren saber más acerca de la empresa, pueden ingresar al sitio web de Londres, ktafx.com. El sitio nuestro en Latinoamérica, ktalatan.com. Y si tienen alguna consulta cuando finalicemos el webinar, pueden escribirme a mi dirección, a pati.ktafx.com. Yo ahora voy a copiarles la dirección, las tres direcciones, en el chat, así ya las tienen. Bueno, no me dejaron ir al chat. Ahora, en algún momento, cuando me deje, voy a enviarles la dirección. Bueno, continuamos con la presentación. Bueno, a quienes no están siguiéndonos aún en Facebook, los invito también para que nos sigan, ¿sí? Estamos constantemente posteando novedades acerca de cursos, seminarios online gratuitos, como el que estamos dando esta noche. Y también análisis de mercado diarios, una o dos veces por día, para ir siguiendo las últimas novedades, las últimas noticias del mercado Forex y cómo impacta en las principales divisas. Nos pueden buscar, bueno, como Nitrich Train Academy Latam. Y allí van a poder seguirnos con todas las novedades actualizadas. Bueno, quería comentarles un poquito qué materiales pueden encontrar en nuestra página web, material gratuito, ¿sí? Vamos a estar subiendo en estas semanas varios videos cortos, ¿sí? De estrategias similares a los que vamos a ver ahora, hoy en la noche, pero más concisos, más concretos, como para que puedan ir teniendo una visión general del mercado, aquellos que recién están comenzando. También estamos brindando webinarios online gratuitos, como el que estamos dando esta noche. La idea un poquito siempre es acercarnos al participante del otro lado, ¿sí? Al asistente para que pueda dar sus primeros pasos en el mercado financiero. También estamos brindando cursos online para todos los niveles, ¿sí? Vamos a estar brindando cursos adaptados de acuerdo a la necesidad de cada asistente, de cada futuro trader, inversor, ¿sí? Para aquellos que no pueden o no desean, ¿sí? Moverse de su casa, van a tener la practicidad de tomar estos cursos de manera online. Obviamente, estos cursos ya van a ser muchísimo más intensos y más profundos que estos webinarios y materiales gratuitos que estamos brindando en la página, ¿sí? Más que nada, principalmente, bueno, por el contenido y por la duración, ¿sí? La idea de estos webinarios online que estamos brindando y el material gratuito es que sean no demasiado largos, ¿sí? Para darles un pantallazo y no llenarlos de información, sino que tengan como una idea de algunas estrategias y demás y cómo invertir de manera profesional en el mercado. Pero, lógicamente, esto hay que completarlo con los cursos que son mucho más extensos, digamos, que los webinarios. Y, por último, y ya son, digamos, siguiendo con la línea de los cursos, son los cursos presenciales. El próximo evento, el próximo curso presencial que vamos a estar brindando inicia el 4 de septiembre. Son 6 clases de 3 horas cada uno. Se va a dictar en Montevideo, ¿sí? El curso es un curso intensivo de trading y mercados financieros. Este es el temario, ¿sí? Vamos a ir desde temas bien introductorios a los mercados financieros hasta fundamentos de análisis cuantitativos. Ya son temas mucho más avanzados, ¿sí? La idea es abarcar todos los temas, digamos, que se requieren, todos los conocimientos que se requieren como para invertir de manera profesional en el mercado. Como les comentaba, son 6 clases, ¿sí? 4, 5 y 6, 11, 12 y 13, que cae lunes, martes y miércoles de cada semana, respectivamente, en el Hotel Hilton Montevideo, de 19 a 22 horas. Aquel que requiera más información puede escribirnos a contacto, arroba, ktalatam.com. Allí va a recibir toda la información necesaria acerca del curso. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el webinario, con los temas del webinario de hoy en la noche, ¿sí? La idea es ver un poquito estrategias exitosas de trading financiero, ¿sí? Aprender cómo operan los traders más exitosos. Vamos a ir desde temas más introductorios, ¿sí? Como, por ejemplo, lógicamente distintos tipos de estrategias, ¿sí? Las estrategias que vamos a ver el día de hoy son pura y exclusivamente de análisis técnico. Bueno, el análisis técnico tiene distintas ramas de estudio, ¿sí? Distintos métodos como para estudiar el mercado. Y uno de ellos es por medio de indicadores, ¿sí? Tenemos dos tipos de indicadores. Aquellos indicadores que son predictivos, que lo que hacen es intentar adelantarse al movimiento del mercado y nos van a predecir momentos de entrar y de salida de manera temprana, ¿sí? Identificando principalmente niveles de sobrecompra y de sobreventa. También pueden identificarnos otros tipos de señales, ¿sí? Como ser las, digamos, no quiero ahondar demasiado, ¿sí? En los distintos, las distintas interpretaciones, ¿sí? Pero hay distintas interpretaciones con respecto a los indicadores predictivos, ¿sí? Principalmente vamos a ver lo que es entrar y salida temprana. Identificar niveles de sobrecompra y de sobreventa, ¿sí? Para no darles demasiada información el día de hoy. Y esto es lo que vamos a ver en la estrategia que vamos a analizar el día de hoy. Y por otro lado tenemos los indicadores desfasados. Estos indicadores desfasados lo que hacen es identificar una tendencia de largo plazo, ¿sí? Y lo que hacen es seguir la tendencia más que predecir una reversión, ¿sí? Lógicamente, al seguir la tendencia se van a tomar decisiones tardías, ya que se ingresan la tendencia cuando esta está madura, ¿sí? Y dejan pasar oportunidades, pero reduce el riesgo al operar en favor de esta tendencia, ¿sí? El ejemplo más popular, digamos, es el de las medias móviles. Hay otros indicadores desfasados, ¿sí? Pero, bueno, la idea un poquito es ver la diferencia entre estos dos tipos de indicadores como para después combinarlos en una estrategia de trading, ¿sí? Bueno, la idea del día de hoy también es, aparte de analizar un ejemplo de una estrategia que luego lo vamos a ver al final del webinario, es ver cuáles serían los pasos a seguir al momento de armar una estrategia propia o quizás tomar una estrategia ya existente y poder analizarla teniendo un criterio propio, ¿sí? Yo aquí les puse algunos pasos a seguir que, digamos, son los pasos mínimos que uno debería ir pasando para poder lograr una estrategia que sea ganadora, ¿sí? El primer paso es seleccionar un grupo de indicadores, lógicamente, ¿sí? Estos indicadores deben ser, primero, confiables para la persona que los está utilizando. No podemos utilizar un indicador porque vino, no sé, quizás lo vimos en internet o vino otro trader y nos dijo, yo uso este indicador, a mí me resulta fenómeno. Bueno, a lo mejor a algunas personas sí, otras personas no. Sí, esto es muy importante también que se adapte de acuerdo a las necesidades de cada trader. En segundo lugar, que sea de sencilla interpretación. No por ser una estrategia demasiado compleja, va a ser mejor que otra que es sencilla. ¿Sí? Estos indicadores y de la estrategia a nivel general mejor. Y, por último, que sean complementarios. De nada nos sirve poner muchos indicadores en un mismo gráfico que nos dicen lo mismo, ¿sí? Siempre lo ideal es poner indicadores que se complementen entre sí como para no, que no sea muy engorroso el análisis. El segundo paso es definir dos grupos que están, bueno, bastante a todo el primero, ¿sí? El primer grupo es aquellos que van a seguir la tendencia del mercado y el segundo son aquellos que nos indican estos momentos de entrada y salida al mercado. En el primer lugar, como lo vimos en la anterior, en la filmina anterior, tenemos los indicadores desfasados. Estos son los que nos van a permitir identificar la tendencia y poder proyectarla, ¿sí? Y los indicadores predictivos son aquellos que nos dan los momentos de entrada al mercado, ¿sí? Lo que intentan hacer es adelantarse mediante señales que, lógicamente, nos van a, digamos, en ambos casos vamos a tener falsas señales. Si usamos solamente indicadores de tendencia o solamente indicadores de momento, ¿sí? Indicadores predictivos. Por eso la idea es combinarlos como para tener un mejor resultado de ambos. El tercer paso es definir el horizonte de inversión. Esto nos va a definir cómo va a ser nuestra estrategia. Es muy distinta a una estrategia de muy corto plazo en el cual quizás tenemos una hora para estar frente a la plataforma. Bueno, vamos a usar más estrategias de scalping, que son estrategias de cortísimo plazo que a lo mejor duran unos minutos nada más. Y muy distinta va a ser esa estrategia de otra que quizás es una inversión más a largo plazo que va a durar un par de semanas, ¿sí? No vamos a tener toda esta volatilidad intermedia que al inversor de más largo plazo no le interesa, ¿sí? Sino que van a ser totalmente distintas las maneras de ver el mercado. El próximo paso es el de fijar niveles de stop loss y take profit, ¿sí? No quiero marearlos con algunos conceptos más técnicos. No, digamos, la idea de hoy es dar, como les decía al principio, una idea así como más global de cómo armar estrategias. Pero básicamente lo que significa estos niveles de stop loss y take profit es limitar las pérdidas y las ganancias, ¿sí? Esto no solamente nos va a permitir saber con antelación cuál va a ser nuestro rango, digamos, si ganamos o si perdemos en la estrategia, si es una estrategia ganadora o perdedora en esa operación particularmente, sino que nos va a permitir, digamos, alejarnos lo más posible del factor humano, pero no en cuanto al criterio de selección de la inversión, digamos, de ingresar al mercado, sino al momento de salir, ¿sí? Una de las ramas del análisis financiero se dedica a lo que es el manejo de las emociones y psicología del trading. Y realmente es un punto súper importante porque va a afectar muchísimo y es lo que va a definir, una de las cosas que va a definir si la estrategia es ganadora o perdedora en el tiempo, ¿sí? Muchas veces van a ver que si ya no tuvieron alguna cuenta demo, ya estuvieron invirtiendo, van a sentir que quizás están, es una buena estrategia porque realmente le está dando buenos resultados, pero siempre están saliendo en el momento equivocado. Quizás salen muy pronto o quizás salen de la operación con pérdida cuando en realidad deberían haber salido con una ganancia. Entonces, es súper importante tener buenas herramientas que nos indiquen estos niveles de stop loss, que es cuando limitamos la pérdida esperada, y de take profit, que es la ganancia esperada. Y no solamente eso, sino que también nos va a permitir hacer un manejo del riesgo, ¿sí? Es muy importante que la relación entre estos dos valores siempre sea al menos de 1 a 1, ¿sí? Si yo arriesgo un dólar para ganar un dólar, es un punto de partida bueno, ¿sí? Como para arrancar. Ahora, si yo voy a estar arriesgando, voy a estar dispuesto a perder 5 dólares por cada dólar que voy a ganar, en el tiempo es insostenible, por más que la estrategia sea muy buena, ¿sí? Así que también este punto es muy importante. Y por último, el tema de los testeos, ¿sí? Ya sea una estrategia que, como les decía al comienzo, que ya está testeada así previamente, o quizás ya la toman de un lado que ya está hecha, digamos, la estrategia formada, o la hacen ustedes la estrategia, siempre es importante testearla hacia atrás con datos históricos y en una cuenta demo hacer un testeo, digamos, en el momento, digamos, o sea, con los datos actuales que vamos recibiendo momento a momento simulando entradas al mercado. Esto nos va a permitir simular el tema de las emociones, como les decía antes, y principalmente analizar estadísticamente cómo se comportaría la estrategia si yo la utilizaría en el futuro. Lógicamente esto es estadística, ¿sí? A veces los testeos nos dan buenos resultados y no el uso después de la estrategia en la plataforma por diversos motivos. Quizás la muestra que tomaron no era representativa o a lo mejor... Como les decía, las emociones nos juegan en contra y por ahí en una cuenta de práctica nos va mucho mejor que en una cuenta real. Bueno, todo esto son testeos previos que uno realiza, siempre con porcentajes de fiabilidad, ¿sí? Pero, bueno, son todos pequeños puntos que nos van acercando más a tener un buen resultado sin tener que perder dinero en el medio, ¿sí? La idea es que todo esto lo realicen en una cuenta demo, que ya lo vamos a ver al final, cómo abrir una cuenta demo y cómo operar en la plataforma. Bueno, la idea un poquito ahora es ver el ejemplo de una estrategia, ¿sí? Es un ejemplo súper básico, ¿sí? Pero es más o menos para que se den una idea cómo operan los traders exitosos, ¿sí? Ya sea con estrategias muy simples o con estrategias más complejas, pero todos tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? La idea siempre, antes de comenzar a usar una estrategia, antes de hacer todos estos testeos y todos estos pasos que dijimos recién, es armar un plan de trading, ¿sí? En este plan de trading vamos a tener anotado, ¿sí? En un archivo o en un cuaderno, de manera manual, como ustedes lo prefieran, todos los pasos a seguir que requiere, digamos, al momento de entrar al mercado si usamos determinada estrategia. Entonces, el primer punto es determinar el marco de tiempo. Recuerden que hemos dicho que el marco de tiempo nos va a definir, o sea, el marco de tiempo es el gráfico, el formato del gráfico que vamos a estar viendo en la plataforma, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con la plataforma para que lo vean un poco más en concreto. Pero el marco de tiempo va a estar ligado directamente al horizonte de inversión. Si yo tengo un marco de tiempo, o mejor dicho, si yo tengo una inversión de corto plazo, seguramente voy a estar utilizando gráficos de scalping. O sea, gráficos con un marco de tiempo de cinco minutos, por ejemplo. En este caso, esta estrategia utiliza una hora o más. Entonces, es una estrategia quizás más de mediano plazo. El instrumento también es muy importante. Al momento de hacer los testeos, ahí se van a dar cuenta si la estrategia aplica y tiene buenos resultados para cualquier instrumento o quizás solo para algunos. Esta estrategia aplica para cualquier instrumento. La complejidad, bueno, en este caso yo puse una complejidad básica porque utiliza indicadores muy sencillos, ¿sí? Y los indicadores que va a estar utilizando. Si son tres medias móviles con distinta duración. Una media móvil simple de 50 períodos, otra media móvil de 100 y otra de 200. Cuantos mayores datos tengan escritos y plasmados en una hoja, en un archivo o donde sea que lo vayan siguiendo, este plan de trading va a estar más completo. Y a medida que van avanzando y van a ir haciendo distintos testeos, algunas cosas van a ir olvidándoselas. Entonces, por ahí es bueno siempre ir volcando, ¿sí? Paso a paso, todos los pasos a seguir, valga la redundancia, al momento de ingresar al mercado, ¿sí? Bueno, esta estrategia yo anoté, por ejemplo, una nota que es importante, que es muy eficaz cuando el mercado se encuentra en tendencia, ¿sí? Habíamos visto hace unas filminas atrás la diferencia entre indicadores desfasados y indicadores predictivos, ¿sí? Los indicadores predictivos no son muy eficientes cuando el mercado se encuentra en tendencia, porque nos van a mostrar momentos de sobrecompra, momentos de sobreventa del mercado, que en realidad cuando el mercado se encuentra en una fuerte tendencia, es lógico que nos muestren los indicadores estas correcciones, que a lo mejor nunca se dan, ¿sí? Y por el contrario, cuando utilizamos seguidores de tendencia, como son las medias móviles, actúan muy bien, son muy eficaces cuando el mercado se encuentra en una tendencia definida, no así cuando el mercado se encuentra en un rango lateral, ¿sí? Por eso es muy importante combinar ambos. En este caso, como es una estrategia que se va a utilizar cuando el mercado se encuentra en tendencia, vamos a prescindir de indicadores predictivos y vamos a utilizar solamente indicadores desfasados. Bueno, yo aquí les voy a mostrar un poquito esto que vimos recién, este detalle, esta estrategia en la plataforma para ver cómo colocar los indicadores. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una cuenta demo, ¿sí? Ustedes pueden descargarla súper fácil con dos clics desde la página de Infinox, ¿sí? Que es un broker sponsor de KTA. Ustedes pueden ingresar a la página de Infinox.com. Me quedo mal acá. Infinox.com. Aquí arriba tienen, para seleccionar cuenta demo, colocan solamente tres datos, ¿sí? El nombre completo, email y teléfono y presionan aquí abajo el botón de Get Demo Account Now. Esto les va a enviar a su mail un usuario y una contraseña, ¿sí? Luego pueden descargarse la plataforma MT4 desde aquí arriba, desde plataformas Infinox MT4. Hacen clic aquí, van siguiendo los pasos, ¿sí? Y una vez que tienen instalada la plataforma, se van aquí a Accounts, dentro de la ventana del navegador. Clic derecho, Login to Trade Account y aquí pueden colocar el usuario y la contraseña. Esos tres pasos son necesarios para acceder a la plataforma, ¿sí? Estos pasos que yo les dije recién son para abrir una cuenta demo, una cuenta de práctica, donde no tienen que poner un centavo de dinero real, ¿sí? Es totalmente gratuito y van a estar accediendo al mercado como si estuviesen con una cuenta real. Este mercado, esta pantalla me está mostrando actualmente el precio, ¿sí? Del dólar franco suizo con una compresión de datos diaria, lo ven aquí arriba, ¿sí? Que dice Daily. Y este es el precio actualmente real, digamos, de este cruce de divisas, ¿sí? 0.96.92. Bueno. Vamos a ir a la estrategia que habíamos visto recién. Si vamos a, por ejemplo, para que vean un poquito cómo funciona la plataforma, yo aquí tengo este gráfico. Si yo quiero cambiarlo y ver, por ejemplo, el euro dólar, voy a ir aquí a la parte, al margen superior izquierdo, donde tengo la parte de Market Watch. Tengo el listado de todos los cruces de divisas. Hago clic, por ejemplo, en el euro dólar, ¿sí? Y voy a arrastrar sin soltar, suelto en el gráfico y automáticamente me va a cambiar, ¿sí? Al euro dólar. Aquí arriba tengo euro dólar con una compresión de datos diaria, ¿sí? Un marco de tiempo diario. En este caso era, habíamos dicho, una hora o más, ¿sí? Así que podemos hacer algo intermedio, entre una hora y un día, vamos a poner cuatro horas. Aquí arriba tenemos todos los marcos de tiempo, vamos a poner H4, que es cuatro horas. Lo que me muestra este gráfico es cada vela representa cuatro horas, ¿sí? O sea, precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo, de cada cuatro horas. Bueno. Vamos a insertar el primer indicador, vamos a insertar indicadores. Aquí los tenemos agrupados de acuerdo a qué grupo pertenecen. Vamos a ir primero al de tendencias. Medias móviles. Primero hemos dicho 200 periodos. Sí, aquí tienen el método. Puede ser simple, exponencial. Sí, o ponderado de manera lineal. Sí, o suavizado. Son estos cuatro tipos de medias móviles. Vamos a ir con el primero, que es el simple, porque así lo requería la estrategia. Vamos a poner un poquito más gruesa la línea. Sí, vamos a darle OK. Bueno, como está muy alejado de los precios, ahí está. Vamos a eliminar estos indicadores. Así no nos... Ahí está. Aquí vemos la línea verde, que nos va a mostrar la media móvil de 200 periodos. Ahora vamos a insertar el segundo indicador dentro del mismo grupo también. Medias móviles. El segundo era de 100 periodos. También media móvil simple. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color naranja. Aquí ven cómo está graficada, siguiendo más de cerca los precios. Sí, recuerden que las medias móviles lo que hacen es suavizar el movimiento de los precios. Entonces, lo vamos a ver que cuanto mayor sea el periodo que vamos a estar colocando, más lejos va a estar de los precios. ¿Sí? Ven que la de 200 está más alejada y más suavizada. La de 100 está más cerquita y sigue más las variaciones del precio, más de cerca. Y por último, vamos a insertar la media móvil de 50 periodos. Vamos a ponerle un color rojo. Esto queda a gusto lógicamente de cada uno, ¿sí? Bueno, aquí vemos que la media móvil roja, que es la de menor dudación, va a estar más cerca de los precios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de entrada y de salida? Sí, van a ser muy simples. Vamos a usar los cruces de las medias móviles. ¿Sí? Cuando las de menor duración estén por encima de las de mayor duración, ahí vamos a iniciar una orden de compra. Y por el contrario, cuando las de menor duración están por debajo de las de mayor duración, vamos a abrir una orden de venta. ¿Sí? Entonces, es necesario que estén en el orden, digamos, que... en el orden de menor a mayor. ¿Sí? O sea, la de 50 por encima de la de 100 y a su vez la de 100 por encima de la de 200. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el cruce de las tres medias móviles al alza. La de 50 por encima de la de 100 y la de 100 por encima de la de 200. Con lo cual, aquí podemos abrir una orden de compra. por ejemplo, aquí vemos un cruce a la baja. ¿Sí? Aquí podemos abrir una orden de venta. Aquí vemos otro cruce al alza. ¿Sí? Vemos que está lateralizando un poquito, está consolidando un poquito acá el mercado en tendencia... Es alcista, pero bueno, presenta no tan alcista como aquí, si estos picos que vemos acá, sino que se muestra un poquito lateral y ven como lo que yo les comentaba antes, que las medias móviles o los indicadores desfasados, cuando el mercado no se encuentra con una tendencia bien definida, empieza a ocurrir esto, empiezan a cruzarse entre sí. ¿Sí? De todas maneras, fue una buena señal porque luego el mercado siguió al alza. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí... tenemos una falsa señal en este punto. ¿Sí? Aquí tenemos el cruce a la baja de las tres medias móviles, pero el mercado hizo una pausa y luego siguió subiendo. ¿Sí? Ninguna... Eso es otro punto que no les mencioné al comienzo. Ninguna estrategia es 100% infalible y nos va a dar 100% de entradas ganadoras. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan al momento de seleccionar o de armar su propia estrategia. La idea no es que busquen una estrategia que tenga 100% de aciertos. ¿Sí? Sino más bien que tenga un... Al menos más del 50% de aciertos. ¿Sí? O no. Puede ser menos también, inclusive. Pero lo importante es que sepan manejar bien el riesgo. ¿Sí? Esto es lo que yo les comentaba antes. ¿En qué momento salir del mercado? ¿Sí? ¿Y cuánto vamos a arriesgar por operación? ¿Sí? Si vamos a arriesgar uno a uno, digamos, arriesgamos uno para ganar uno. Sí, digamos, cuanto más grande sea esa brecha por encima del take profit, por encima del stop loss, mejor. Si vamos a arriesgar un dólar para ganar tres, por ejemplo, bueno, ahí ya no necesitamos que la estrategia sea tan certera en cuanto a su porcentaje de acierto. ¿Sí? Sino que con tener un buen manejo del riesgo podemos llevar a que sea una estrategia ganadora, consistente en el largo plazo sin necesidad de tener una estrategia que tenga altos porcentajes de acierto. ¿Sí? Bueno, y como punto final ya del webinar del día de hoy, ¿sí? Quería, ya les comenté cómo abrir una cuenta demo, ¿sí? Y quería comentarles un poquito de los beneficios, ¿sí? Ya igual los estuvimos hablando, pero bueno, en primer lugar les permite practicar estrategias en tiempo real, ¿sí? Como lo vimos recién accediendo con datos reales del mercado, ¿sí? No hay ninguna diferencia entre tener una cuenta demo y tener una cuenta real en cuanto al funcionamiento de la plataforma. Si vean, por ejemplo, yo aquí puedo colocar una orden de compra haciendo un, si hay varias maneras voy a mostrarles dos, si supongan que quieran ingresar una orden de compra al euro dólar, hacemos doble clic, lo ponemos comprar y ya se cargó la orden, ¿sí? Ven la liquidez que tiene el mercado y la inmediatez. Si a esta hora el mercado no está muy líquido y sin embargo yo pude ingresar en, no sé, dos, tres segundos como máximo, creo que fue menos, al mercado. Si yo quiero cerrar la operación voy a encontrar del otro lado una contraparte que me va a comprar y ahí ya cerré la operación, ¿sí? Supónganse que quiero vender voy a mostrarles otra manera para cargar otra operación ¿sí? Con la flechita que tiene aquí abajo hacia abajo pueden vender o pueden comprar vamos a hacer una operación de venta para que sea al revés ya se cargó la operación ¿sí? Creo que menos de un segundo demoró aquí abajo vemos el detalle de la operación y para cerrarla nuevamente con la crucecita ¿sí? Esto es real les va a pasar lo mismo si tienen una cuenta real la misma rapidez la misma velocidad reacciona al mercado así que bueno yo les recomiendo lógicamente que antes de pasar una cuenta real aparte de pasar por todos los pasos que vimos antes practiquen en cuenta demo ¿sí? Es sumamente importante por otro lado también pueden practicar esto del manejo de las emociones ¿sí? Esto va a estar íntegramente ligado como ustedes se tomen o como ustedes practiquen a conciencia en la cuenta demo si van a estar practicando la cuenta demo tomándola como lo que es como que no es dinero real va a haber una brecha un poquito más grande cuando ustedes quieran abrir una cuenta real y quieren invertir con dinero real la idea es que ustedes practiquen en la cuenta demo tal y como si fuese una cuenta real ¿sí? imaginándose que están ganando o que están perdiendo su dinero si de esa manera van a estar un poco más cerca de cómo va a ser después realmente su trading cuando tengan una cuenta real abierta ¿sí? y lo más importante de todo esto es que pueden practicar pueden analizar sus emociones pueden analizar el funcionamiento de la plataforma y demás pero sin arriesgar su dinero real si sin arriesgar el capital real que eso es lo más importante la idea digamos de todo esto es que ustedes aprendan se capaciten y demás ¿de cuánto es la cuenta demo? a ver ahí me están preguntando si de cuánto es la cuenta demo justo ahí se descubrió la idea era que pregunten vía mail pero no hay problema la cuenta demo va a depender del monto que ustedes seleccionen ¿sí? al momento de abrir la cuenta ¿sí? también va a diferir si es una plataforma experto o si es una plataforma MT4 común ¿sí? pero bueno aproximadamente bueno yo aquí tengo el balance yo ya realicé algunas operaciones con lo cual no es tan real el monto que figura aquí pero más o menos son 10.000 dólares 100.000 dólares va a depender del criterio que utilicen al momento de abrir la cuenta demo y de qué plataforma abran porque si ustedes van a la página de Infinox van a ver que pueden descargarse dos tipos de plataformas la experto y la común ¿sí? aquí va a depender también el monto que les den al inicio para operar pero eso no se preocupen porque les va a alcanzar y les va a sobrar el monto que les den como para practicar muchísimas estrategias aparte pueden abrir varias cuentas demo así que no hay ningún problema si quieren abrir distintas por ahí abren una después bueno quieren ver quizás hacer un backtesting o algo así con alguna estrategia en particular y quieren arrancar de cero su balance también lo pueden hacer abriendo otra cuenta demo así que no habría ningún inconveniente con ello bueno espero que hayan disfrutado el seminario del día de hoy cualquier consulta que quieran realizar pueden escribirme a a mi dirección de email a pati arroba kta fx punto com si ahora les voy a enviar las direcciones por aquí y si tienen alguna consulta acerca del curso presencial que vamos a estar dictando pueden escribirnos a contacto arroba kta latam punto com bueno les agradezco mucho a todos por haber participado de este webinario online y espero verlos pronto en los próximos eventos que vamos a estar realizando muchas gracias y buenas noches y y